Sí, muchos productores, la sociedad mexicana de productores de teatro es un lugar en el que cada quien piensa como quiere y cada quien tiene sus intereses o cada quien tiene sus apreciaciones con respecto a la política del país, eso no importa, nosotros como asociación civil tocamos la puerta del gobierno que nos correspondían en su momento histórico y fue Andrés Manuel, y Andrés Manuel nos abrió la puerta de una manera maravillosa y le tenemos mucho que agradecer todos, pensando en él o no pensando en él, entonces ayudó al teatro, ayudó a este país y Marcelo tomó esa estafeta con toda la fuerza del mundo y por eso, y Alejandro también, Alejandro Encinas, a ellos tres les tengo que agradecer, Alejandro Encinas nos ayudó a hacer el festival de teatro de la ciudad y gracias a él pudimos llevar de manera gratuita a todas las delegaciones danza, teatro y música. Oye, y las pastorelas que se escenificaron en el Zócalo hace en el dos mil algo también, ¿tuvieron ellos algo que ver? Eso fue por parte de Arturo Morel. Arturo Morel, pero fue también un festival monumental de pastorelas. Así es, este festival hispanoamericano de pastorelas surge de Arturo Morel, Barragán, productor, director de teatro, escritor y ahora cónsul. Pastorelero y todo. Cultura en Miami, un muchacho muy preocupado por la cultura y por el arte, él genera este festival hispanoamericano de pastorelas de manera privada y después se va acercando a los gobiernos y le abren la puerta y se logra hacer un gran festival. Se recordaba en la época de la colonia el Paseo del Pendón, pues él hizo algo con el Paseo de las Pastorelas. Sí, claro, porque fue en el Zócalo y anduvo en itinerantes. Y de bellas artes, caminábamos por las calles y todo, y esto genera obviamente esa gran fiesta que nos hace falta a todos los mexicanos de poder salir a la calle con certeza y seguridad y divertirnos y conocer lo que es nuestro, ¿no? Entonces, sí se han hecho esfuerzos privados y finalmente, pues hay gobiernos que sí nos atienden a otros, no tanto. Claro. Tengo que decirlo como es. Y esto es una cuestión cíclica, ni siquiera es nueva, ¿no? O sea, la historia de nuestro teatro, de nuestra cultura, desde el periodo colonial hasta nuestros días, ha estado salpicada de todo esto. En primera instancia, siglo XVI, siglo XVII, pues la censura era... ¿En la Inquisición? Eclesiástica, ¿no? O sea, la Inquisición, y esta obra no se pone, y quítenme ese teatro porque es un lugar ahí medio sospechoso y medio difícil. Luego ya se llegaron los productores teatrales independientes, vamos a decirlo, a finales del XVII, se empiezan a construir teatros en la Ciudad de México. El teatro se vuelve una moda en el mundo, o sea, el teatro ya venía de Europa con mucha fuerza, y en México se recupera, en México prehispánico tenía su propio teatro, sus propios grandes eventos, porque además el teatro mexicano, el teatro prehispánico, tenemos que mencionarlo, no era un teatro como el teatro griego o la comedia francesa, no, era un teatro total, lo que hoy conocemos como el teatro total, el teatro de masas, es un teatro en donde todos son bailarines, todos son actores, todos son... Todos son extras. Sí, el pueblo mismo participaba de estas grandes festividades. Entonces era un teatro que sí tenía ciertos parecidos al teatro griego, en el sentido que era una festividad, a la primavera, a la naturaleza, a Jehat Quetzalcóatl... Que dejaba de haber todo tipo de actividad para concentrarnos específicamente en días dedicados a la representación, como en Grecia. Así, como se hacían las fiestas bácticas, o sea, cuando se hacían las fiestas del teatro, estos teatros maravillosos donde tú entras, donde te pagaban por ir al teatro, te van tus óbolos... Ahí te van tus óbolos y entrale al teatro, no, pues yo no quiero cobrar, pues no entras. No, así ocurría en Grecia. Claro. En México no se cobraba, pero tampoco se pagaban. Oye, ¿por qué no vuelve eso a estar de moda aquí? Ah, sería muy bueno. A mí me encantaría que me pagaran por ir a ver algunas obras de teatro, gustosamente asistiría a todas. Yo te invito, no te preocupes, no te preocupes, porque el problema que tenemos, este, eran otros mundos, ¿no? Otra concepción de la realidad. Sí, el México prehispánico tenía una cosmogonía y una educación bastante interesante, o sea, todos desde el más humilde hasta el más rico, o sea, en una escala que no es como la nuestra, era una escala de trabajadores, todos, cada quien en su rubro, el que remaba, el que tiraba las tortillas, este, en fin, desde el más humilde hasta el más culto, todos iban al calmeca, o iban a la escuela, ¿sí? Y tenían acceso a los ritos y danzas, y al teatro. Estos momostlis que existían en las orillas de la ciudad, en los cuatro puntos cardinales, eran escenarios. Este tlashko, este juego de pelota, era otro escenario. Entonces, nos hemos ido olvidando de ello, o no se ha investigado suficientemente, o no nos acercamos a libros que hay maravillosos, de María Estén, de Padre Garibay, de Orcasita, que escribieron la realidad del teatro prehispánico y teatro novo hispano. Si nos asomamos a ello, nos daremos cuenta por qué los frailes franciscanos pudieron acercarse de manera más sencilla, por conducto del arte, de la música, del teatro, de la cultura, de la escritura, a los conquistados, a los recién conquistados, que eran los mexicanos. O sea, las armas conquistaron los territorios, ¿sí? Tal vez el cuerpo, pero no el alma. El espíritu. Ni el pensamiento. Y eso lo lograron por medio de las artes, por medio de la cultura. Entonces, se empiezan a... Primero, el teatro, pues, obviamente, era en el atrio de la catedral, bueno, de la primera iglesita que iba a ser la catedral posteriormente. Recordemos que esa construcción duró 300 años. Claro. Sí, no es lo que conocemos ahora. Y todavía no está del todo acabada, porque ahora es que siguen trabajando en ella. Ahí seguimos, ¿verdad? Bueno, pero digamos que la inauguraron ya bien, bien, hace 200 y tantos años, ¿no? Bueno, pues pasa el tiempo y del atrio de las iglesias pasa a lo que se llamaba la Casa de Comedia del Palacio Nacional. ¿De Palacio Nacional? Que eso casi no se habla, ¿no? Antes del Coliseo Viejo se crea la Casa de Comedias donde el Virrey y su corte, obviamente, y sus amiguitos, pues, veían obras de teatro españolas, ¿no? O sea que a lo mejor la obra de los empeños de una casa de Sor Juana se estrenó en la Casa de la Comedia. Pudiera ser. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser significado ahí? Porque lo más seguro en el caso de Sor Juana es que se haya estrenado en el claustro. No, no, se estrena para darle la bienvenida a Yaris Eijas. Ah, entonces eso fue. Ya ves que de hecho ella ni siquiera, o sea, ella la escribe, pero quien la ayuda a dirigir es Carlos de Sigüenza y Góngora, porque ella no podía salir y en el claustro no podían entrar. Exacto, entonces ahí más bien puede ser que ya. ¿Pudo ser un recinto ahí? Sí, no sé si la Casa de Comedia haya sido el recinto, se tiene muy, muy pocos datos de este lugar, se habla de obras de Lope y de Aero, que eran las que llegaban ahí, bueno. Calderón de la Barca. Sí, la Alta Esfera, pero ya cuestiones eclesiásticas más bien tendrían que ser en Catedral, que recuerda que se construían estos arcos para darle la bienvenida. Sí, para los arcos triunfales. Sí, los arcos triunfales para darle la bienvenida al Virrey o al invitado de Europa que venía y puede ser que en el atrio se hayan creado estos carros que ya se usaban en México prehispánico y que se retoma y que seguramente Sor Juana debe haber aconsejado y Sigüenza además también tenía un gran amor por ese lado. Claro, claro, claro. Entonces seguramente el montaje fue en el Zócalo, fue para todo el pueblo seguramente, en el atrio de la iglesia, obviamente con sus diferentes divisiones, ¿no? Hacia el Virrey y su gente al frente junto con los prelados, en fin, y atrás el pueblo. Y luego para colmo tanto trabajo y que al arzobispo no le gustara porque le parecía una ofensa porque es que era super misógino. Sí, 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 ahí pobre Sor Juana debe haber sufrido mucho y bueno, todos los actores del periodo, recuerda que hubo actores que fueron incluso excomulgados, eso fue muy grave, siglo XVI, siglo XVII, hubo excomuniones de compañías completas, le cerraron los teatros, o sea, llegó un momento que llegaba el oidor y cerraba el teatro y saben que ya no pueden presentarse aquí porque le faltaron al respeto al arzobispo o le faltaron al respeto a tal cosa. Bueno, es tan elemental como que había, los oidores estaban en todas partes, recordemos el proceso de Martín Cortés, bueno, los dos Martínez Cortés, que finalmente uno se va a España y el otro lo matan aquí, ¿no? Al mexicano. Entonces, todas estas cosas afectaron también al teatro. El teatro, el primer teatro ya después de la Casa de Comedias y de este lugar, en la catedral, bueno, de estos carros que se colocaban y que se hacían también con el Paseo del Pendón, se construye lo que se llamó después el Coliseo Viejo, el Coliseo nuevo, el Paseo Viejo, era el Coliseo, el teatro Coliseo, ¿dónde se construye? Se construye junto al Hospital de Jesús, este hospital que crea Hernán Cortés para curar a los mexicanos en su momento, porque además, hay un lado interesante que hay que hablar de Cortés, este, no todo fue tan malo. Ah, no, y además era un tipazo también. Sí, él trató, él trató de proteger a los mexicanos que habían sido conquistados y entonces crea este Hospital de Jesús. Bueno, curiosamente, este primer teatro, este primer Coliseo, se construye dentro del Hospital de Jesús como una especie de centro donde la cultura, la salud y el arte confluían para el mexicano. Entonces, bueno, ahí se empiezan a presentar las primeras obras en este Coliseo hasta que un buen día, bueno, recordemos, no había luz eléctrica, no teníamos foquitos, la luz era por conducto de velas y de las famosas candilejas que eran unas veladoras que se colocaban en prosenio en la parte frontal del escenario, pegado al público, con unas laminitas para que no les deslumbrara al público, pero que iluminaban a los actores desde abajo, los rostros se alargaban terriblemente. Bueno, pues, esas velas se guardaban al término de la función en una bodeguita y había un señor encargado de apagar las velitas, pues un buen día, una velita quedó con un pabilito al rojo vivo. Encendida. Y se hizo el incendio más grave que ya se hizo, acabó prácticamente con el Coliseo viejo. Se reconstruyó con las vigas y las maderas quemadas el siguiente Coliseo. Este siguiente Coliseo no es el Coliseo nuevo que se menciona después en que está sobre Bolívar, que ahora es un estacionamiento. Yo no sé por qué. ¿Por qué estacionamiento? No entiendo las tendencias, pero bueno, ahorita les platicamos de aquello. Este segundo Coliseo estuvo sobre lo que hoy conocemos como Madero y estuvo muy poco tiempo porque pues también se incendió. O sea, teníamos un problema con las luces, ¿no? No eran muy buenas las, no eran muy buenos los técnicos que se encargaban de las luces. No había un buen sistema de iluminación. Así es. Dicen que el sistema era bueno. Claro. Pero el que lo manejaba era muy malito. No se le olvidaba. No se ponía salidita y no apagaba bien. No hacía las cosas bien. Qué cosa. Entonces, finalmente se construye el famoso Coliseo nuevo. Este Coliseo nuevo que más adelante fue el que más duró porque además cambia su nombre y se vuelve el famoso teatro principal. Guau. Donde muy nuestros tatarabuelos y nuestros abuelos le fueron a ver el talón a María Conesa. Que era un acto verdaderamente de atrevimiento, ¿no? Enseñaba mucho. Sí, era un brinco enorme. Además era muy pícara ella, ¿no? Pero entonces siglo XVII ya tiene muy establecido el que el público vaya al famoso Coliseo nuevo. Desde el Coliseo viejo y al Coliseo nuevo. Sale entonces de la tutela de la iglesia católica las obras de teatro y se empieza a escribir. No quiere decir que no fuesen los oidores a a ver de qué se trataba. Claro. Hubo exhumulgados y hubo teatros cerrados. Pero se empezó a tener un poquito más de apertura. Siglo XVII, siglo XVIII sabemos que empieza a convulsionarse en nuestro territorio, empieza a ver ideas ya independentistas, algunas no tan claras, otras ya definitivamente muy claras. Y esto empieza también a incidir en la forma de escribir el teatro. Ya había una especie de sátiras, ya había una especie de cuestiones irónicas dentro de los teatros y terminaban en la cárcel, o sea, iban por los cómicos y los encerraban, ¿no? Algunos eran torturados, otros no tanto. Empezaron a llegar empresarios extranjeros que empezaron a traer, pues, espectáculos europeos como la ópera y este tipo de cosas. La zarzuela. La zarzuela. Llegamos al siglo XIX y empieza un boom del teatro, empieza un boom del espectáculo en general. Todo, todo era espectáculo. Vamos a ver cómo se ilumina la calle de Don Celes. Ese era un espectáculo teatral, ¿no? O sea, cómo se iban encendiendo por medio del gas estas, estas luminarias de esta calle, ¿no? Vamos a ver cómo en este aparato que le dicen microscopio, cómo se amplifica la pulga, Dios mío, ¿no? O vamos a ver las estrellas y todo era un espectáculo. Los empresarios teatrales empezaron a abrir más su mercado, ¿no? Y era lo que te platicaba del elefante. Del elefante, sí, 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 que es maravilloso. Que es este empresario que le había ido muy mal, se va a Europa y de pronto ve un elefante y dice, ya no hay esto, me lo traigo, pero pues el viaje era en barco, ¿verdad? Entonces van avanzando con el barco y llegan a México. El pobre elefante, pues, volvió el estómago en el camino, se puso flaco, y finalmente muere. Y este hombre, pues, no podía perder, era un empresario teatral, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí les traigo a este animal prehistórico, que es un animal rarísimo y, bueno, la gente paga por verlo en Veracruz, pero pues el animal se está descomponiendo, o sea, hay que pelarlo y se lo llega a la Ciudad de México con el esqueleto, ¿no? Otro gran espectáculo en la Ciudad de México. Y así van surgiendo espectáculos de diferentes tamaños, empieza en el siglo XIX y llega el cancán. Claro, claro. Llega el cinematógrafo, entonces los teatros se van convirtiendo en cines. En el siglo XIX ya había 150 teatros en la ciudad. O sea, éramos ya la capital del teatro. Prácticamente, recordemos que la Nueva España fue el punto más importante de Europa en el continente americano, ¿no? Ya los demás países fueron construyendo sus teatros poco a poco. Entonces, nosotros ya contábamos con esa cantidad de teatros, teatros maravillosos, y en siglo XX ya cuando vamos rebasando, o sea, hay un teatro muy importante en el siglo XIX que se construyó un teatro que tiene muchos recuerdos y muchas reminiscencias, desgraciadamente se demolió, bueno, pero en su lugar hay otro teatro, que eso es lo correcto, que fue el Teatro Nacional. Este Teatro Nacional que se construye en uno de los periodos de Antonio López de Santana, de su presidencia, y entonces este teatro, que era el Teatro Nacional, se llama Gran Teatro de Santana, ¿no? O sea, luego de nuestro presidente, pero... Pues, estaba a lo máximo, ¿no? Entonces, de pronto salía de la presidencia, recordemos, y entonces volvía a ser el Gran Teatro Nacional, pero regresaba y... Otra, el Teatro de Santana. Este es el Teatro, ¿no? Teatro de Santana. En ese teatro ocurrieron cosas maravillosas y cosas, este, complejas. Ahí se llevó a cabo el concurso para que se escribiese el himno nacional mexicano. Entonces, en ese Teatro Nacional, en ese momento, Teatro de Santana, porque Santana fue quien convocó, se crea el himno nacional mexicano. Ahí se estrenan obras de nuestros grandes escritores del siglo XIX, que además eran diputados, muchos de ellos. Claro, por supuesto. Sí, se estrenan muchas de sus obras, y de acuerdo a los vaivenes que había, pues, se escribían las obras, ¿verdad? Algunos escribían teatro histórico, ¿no? Y entonces hablaban de Hidalgo, y de Morelos, y de Guerrero, y de todos estos grandes próceres de la independencia, ¿no? Pero de pronto, cuando cambiaba el bandazo un poquito, y los liberales y los conservadores andaban peleando por el asunto, si llegaba el conservador, bueno, pues ya no hay que hablar de ellos, ¿no? Mejor vamos a hablar un poquito de la religión, y se traían obras, o se traía ópera, o se traía otro tipo de cosas, ¿no? Pero hacia finales del XIX, que ya venían estos otros espectáculos, como les digo, el del elefante, y el microscopio. El circo, me imagino que también comienza a llegar. Sí, el de Orin, el circo Orin, ya era una fuerza importante, Barnum, el Ringling Brothers, y todos estos circos que tienen toda esa historia, a ta y de hermanos incluso. Claro. Ahora, los títeres, no olvidemos, Rosete Aranda, esta familia maravillosa que en el siglo XIX crea la compañía de títeres de Rosete Aranda, que después eran los Espinal, ya sea siglo XX, pero ellos arrancaron en el siglo XIX y se presentaban en lo que se llamaba el portal de mercaderes, que era este pariancito que había en el Zócalo, ¿no? Recordemos que ahí había un... Los portales. Los portales famosos, era una construcción. Bueno, pues ahí llegaban con su carpa y colocaban sus títeres y se presentaban con muchísimo éxito. Entonces, sí, el público ya había ido al teatro, pero además estaba habiendo convulsiones fuertes en el territorio, o sea, se hablaba de... ya no nada más la cuestión de la independencia, se hablaba de que no estoy de acuerdo cómo me estás gobernando, y había pleitos y había una serie de cosas que obviamente hacia siglo XX, principios del siglo XX, pues degeneró en lo que se llamó la revolución. Claro. Todo esto afecta al teatro. En los teatros se decía, viva Villa, viva Zapata, viva Madero, viva Díaz, vivan todos, o sea, tú querías saber quién estaba gobernando, ve al teatro, vete al palco y ahí lo vas a tener en el famoso palco presencial. O escucha el corrido. Exactamente, que eran los famosos, este, vamos a decirles... Los jugulares, claro. Los jugulares que nos informaban las noticias en toda la república, ¿no? Entonces era muy interesante. Entonces, siglo XIX se pobló, se poblaron los teatros, pero ¿quién iba al teatro? Eso es importante señalarlo. Iba la gente que tenía dinero, o sea, extraña coincidencia, o sea, había una capacidad económica mayor y el pueblo no se acercaba por tres razones fundamentales. Una, falta de dinero. Dos, la pena enorme, porque ahora ya nos vestimos prácticamente todos iguales, pero en siglo XIX todavía estaba muy marcada la diferencia social. Entonces, el hombre que cargaba, que llevaba el agua, el aguador, pues no se vestía como el señor que tenía una empresa o una tienda ahí en el centro histórico. Como el catrín. Como el catrín. Exacto. Entonces, por pena, ya nos acercaban. Y finalmente, porque también era un espectáculo ver a los catrines salir del teatro, y además si estaba lloviendo, pues le saco una lanita, porque ahorita los voy a atravesar hacia su carruaje. Lo cargamos. Para que no se ensucien los vestidos de las damas. Entonces, era así una cuestión social muy interesante, que en el siglo XIX se vio muy, muy, muy marcada. Ya hacia siglo XX vienen una serie de cuestiones, pues también importantes, todavía en el periodo de días, recordemos que don Porfirio duró pues 30 años en el poder, y durante esos 30 años se generaron no nada más cuestiones de equidad o de no equidad, que fueron terribles, pero también se construyeron cosas interesantes. En el ámbito de la cultura hubo un gran impulso y un gran crecimiento. Absolutamente. Los científicos, o sea, sí hubo un aporte importante. Y ahí surge justo Sierra, ¿no? Justo Sierra era parte del gabinete Porfirio Díaz. Bueno, pues se tira este Teatro Nacional, Teatro de Santana y todo, y Porfirio Díaz decide en 1904 que debe de construirse un gran palacio del teatro y la cultura. Y entonces en ese lugar, en ese mismo sitio, nada más cambiando la orientación de la puerta central, porque la puerta del Teatro de Santana daba hacia la Catedral Metropolitana. Ok. Lo que se hace es girar la puerta y que ve hacia el sur lo que conocemos como nuestro Palacio de Bellas Artes. Entonces, fue un proyecto de Porfirio Díaz, un proyecto maravilloso con Adamo Boari. Adamo Boari fue el que proyectó. ¿Italiano? Italiano, sí. Italiano, los grandes palacios, ¿no? Sí, era uno de los, digamos, arquitectos con el papá de Antonieta Rivas Mercado. Sí, con Antonio Rivas Mercado, claro. Ellos construyeron estos grandes palacetes y estas grandes, digo, la columna de la independencia, es obra de Rivas Mercado. Bueno, pues, este Palacio de Bellas Artes se crea fundamentalmente los planos y todo por Adamo Boari. Desgraciadamente, no lo termina nunca porque lo tenía planeado para las fiestas del centenario, sí, ahí se debía haber inaugurado, pero como ya estaba muy grave el asunto y los jalones estaban terribles, se deja inconcluso hasta 1932. O sea, fue el equivalente a la estela de luz. Bueno, bueno, bueno. Vivo con sus derivados, o sea, con su gusto. Yo cada vez que veo eso, me quedo cuadrado. Bueno, el otro día iba por Reforma. Qué cosa tan horrenda, ¿verdad? No, ni vi la estela, o sea, desgraciadamente lo que yo veo en Reforma es como una escalera, porque se ven las dos placas, pero no se ven de frente, sino se ven de lado, y se ve como una escalera, o sea, es un hueco oscuro con unos peldaños, o sea, qué tristeza, o sea, me duele en el alma por todo lo que ocurrió alrededor de ello, no nada más la cuestión económica aquí es gravísima. O sea, mil treinta y cinco millones de pesos, además Vegas Artes debió de costar un poco menos, yo creo. Muchísimo menos, o sea, por favor, ya den, bueno, con una diferencia enorme, ¿no? O sea, el equivalente se supone que tendría que ser del ángel de la independencia de la estela de luz porque se supone que será el festejo, no lo fue. O sea, hay un abismo enorme y es durísimo y dolorosísimo para este país y para todo cada uno de nosotros. Ofensivo. Creo que sí, creo que sí, estoy seguro que sí. Pero en ese periodo no fue así, en ese periodo se buscó, porque ¿qué dijo Díaz en ese momento? Señores, las fiestas del centenario tienen que tener cada uno de los estados, cada uno de los municipios, cada uno de los territorios tiene que tener una escuela mínimo, y si pueden una escuela y una biblioteca, y si pueden una escuela, una biblioteca y un teatro. Y se empezaron a construir los teatros del siglo XX en los diferentes estados de la república. Bueno, es que Porfirio Díaz era un hombre culto, y además recordemos que también era maestro mazón. Sí, bueno, claro. Y eso también te da otra sensibilidad, porque de alguna manera están viendo un poco por la humanidad. A lo mejor a mucha gente no le va a gustar lo que vamos a decir de Porfirio Díaz, porque regularmente lo quieren ver como un villano, pero también como todo personaje histórico tiene sus claroscuros. Así es. Y hay que destacar la parte buena y la parte positiva, porque hasta el propio Santana no fue totalmente mal. No, no, no. Yo creo que cada momento histórico tiene que juzgarse en su momento histórico y no al paso de los años, porque cuando nosotros jugamos al paso de los años decimos, yo hubiese hecho esto en lugar de, y no es cierto, cuando uno está sentado en la sillita, uno va a decidir cosas que a lo mejor dentro de 40 años nos parecen aberrantes o nos parecen maravillosas. Yo veo en un Porfirio Díaz, en ese periodo, con respecto no nada más a la cultura, con respecto al país en general, veo un hombre que trató a su forma, a su manera, era un militar. Era un militar también general. Sí, entonces tenía mano de hierro, no era un hombre, y conocía al pueblo, porque de él viene, es el hombre de Oaxaca. ¿Indio? Sí, indio totalmente oaxaqueño, aunque su mamá fue maestra, después de quedar viuda, el padre al morir le hereda un pequeño ranchito, pero no había dinero suficiente, entonces la mamá monta una tiendita y crea una especie de escuela donde alfabetizaba ella a todos los niños de su pueblo. Abrió a su amiga, tenía a su pequeña amiga, esas escuelitas que las mujeres abrían para alfabetizar a los niños de la zona. Exactamente, y obviamente en ese entorno crece Porfirio Díaz y sus hermanos, recordemos que Porfirio Díaz y su hermano también se vuelven militares, porque ¿cuál era la opción para la gente pobre? Igual que con Sor Juana. O ser sacerdote o ser militar. Exactamente, no había forma, si no era rico era la forma de que pudiese estudiar, entonces ellos dos, pero primero Díaz quiere irse a la escuela de derecho, sí, pero finalmente termina yéndose también a la escuela militar, porque no había el suficiente dinero para pagar. Pues es que la milicia te mantiene. Así es, entonces él crece con una visión de pobreza, de una visión de pueblo y va evolucionando y ve a un pueblo, la Ciudad de México en ese entonces, en 1870 y algo, que es cuando ya se acerca a la presidencia, cuando ya está Benito Juárez, era un pueblote, era un pueblote sin ningún tipo de infraestructura. Entonces, Porfirio Díaz trata a su manera y con sus conocimientos y tratando de allegarse a la potencia que era Francia en ese momento, de allegarle cultura a todo el pueblo y entonces empieza la construcción de teatros y empieza todo esto. Así pasa el tiempo, se crea el Palacio de las Artes, que desgraciadamente él ya no lo ve, ni siquiera ha terminado, ya está en el exilio, ya murió, Abelardo Rodríguez en 1932 y después Lázaro Cárdenas son quienes inauguran ese teatro y se empieza a crear el teatro escolar, que fue maravilloso, los niños empiezan a ver teatro en Bellas Artes, que claro, pues está altísimo, entonces realmente no es tan bueno, pero bueno, los niños empiezan a ver teatro en Bellas Artes, empiezan a ver ópera, ballet y todo. Bueno, de hecho, ahorita que dices eso, mi mamá que tiene 70 años, que tú la conoces perfectamente, ella me dijo que siendo niña del kinder la llevaron a bailar a Bellas Artes y está vestida de tehuana y me dijo, yo bailé en Bellas Artes, literalmente, entonces ahorita que tú estás mencionando esto, pues ya empiezo a tener recuerdos familiares y a entender cómo era la dinámica, porque tú sabes que en mi familia no había artistas, pero sin embargo sí hubo ese vínculo. Lo importante es que tu mamá lo pisó actuando ella, bailando ella. En el escenario. Entonces, ¿qué hicieron en esos gobiernos de los 30 y de los 40? El general Lázaro Cárdenas y de ahí en adelante deja una semilla interesante que creo que todavía en la época de López Mateos va funcionando, que es no olvidemos a los niños, los niños son el futuro de este país, por lo tanto tenemos que darle todas las herramientas, aunque no tengan un clavo, todas las herramientas para que sean hombres cultos, hombres de bien y hombres que amen a este país y a su cultura. Se crea este movimiento del nacionalismo con Lázaro Cárdenas, bueno ya desde un poco antes, pero viene de justo, cierra el gabinete de Porfirio Díaz, justo cierra la universidad, la autónoma de México, se crea con él y era una línea que había marcado Díaz, Porfirio Díaz. Entonces, como tú mencionas muy bien, no hay que ver nada más lo malo, hay que conocerlos como eran y creo que Díaz dejó muchas cosas positivas para este país en cuanto a infraestructura. Sí, el tren. Y en cuanto a instituciones. Entonces, si nosotros conocemos nuestra historia y conocemos nuestras raíces, vamos a poder ser mejores seres humanos y el teatro es un espejo maravilloso para sumarnos al pasado, al presente y al futuro de lo que podemos ser. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la manera de que el teatro se acerque nuevamente a los jóvenes, pero bien, nosotros estamos sufriendo como productores teatrales ahorita un pirataje terrible de personas que no son actores, que no son escritores, que no son directores, que no son músicos y están robándose obras para presentárselas con negocios turbios a grupos de escolares, a quienes van a vacunar el día de mañana en contra del teatro, porque van a ver una obra aburridísima, mal producida en lugares donde se les caen las butacas, o sea, porque alquilan unos cines, unas galeras que se están cayendo, con riesgo de los alumnos. Un accidente. Y no las, nosotros le proponemos a todos nuestros gobiernos, federal y estatal, que nos abran las puertas a nosotros los productores, los productores profesionales, para volver a llevar al teatro escolar a los niños, pero el teatro bueno, el teatro bien actuado, que vean otra vez a López Tarso, que vean otra vez a los grandes actores, que vean, no sé, a los, a quien quieran, pero que los vean como actores que son a Bernal, a Alberto Estrella, a Damien Alcázar, a Damien Alcázar, a los Bichir, que los tengan aquí cercanos para que se enamoren nuevamente del teatro. Hace falta, tenemos la infraestructura, ya han tirado muchos teatros, yo he estado alegando mucho con ellos, y no se vuelven a construir teatros. Debemos buscar la manera de volvernos a tomar con codo los gobiernos, los productores teatrales, los artistas, todos y cada uno de los ciudadanos para sacar este país del hoyo en el que está. Estamos en un momento muy difícil, con una violencia exacerbada, y que la única manera de erradicarla va a ser por medio de la cultura, la educación y el entretenimiento. No hay otra. Sí, no nos queda otra, y además está ahorita en nuestras manos ese rescate. Una última pregunta, porque tristemente el tiempo nos está ganando, a mí se me fue como agua. O sea, yo espero que muy pronto vuelvas a estar con nosotros, espero que hay más o menos por el 15, 16, 17 de abril, vuelvas a estar aquí con nosotros, porque va a ser un placer estar aquí. Si el grupo de actores se ha vinculado a Morena, o si de alguna manera se tiene planeado involucrarse en este movimiento de reconstrucción nacional, porque ahora es que Morena es del pueblo y para el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Yo creo que es muy clara la postura de los actores, de los escritores, de los productores, en muchos momentos, en muchas instancias, hemos hablado abiertamente de nuestras preferencias por un gobierno como el de Andrés Manuel. Entonces, no nada más Héctor Bonilla o Damián Alcázar o Bruno Odiseo, Demián o Elena Ponatósca, o sea, creo que hemos sido muchísimos los que en un momento dado hemos creído, Víctor Hugo Rascón Banda cuando aún vivía, lo platicábamos mucho, creemos que es justo que este país reciba la oportunidad de tener un gobierno par, por y para el pueblo, porque lo que nos ha ocurrido es que estos gobiernos últimos a nivel federal han lastimado mucho al pueblo, se han olvidado, tal vez no lo han hecho conscientemente, quiero dejar la duda ahí, pero se han olvidado y eso ha generado un descontento social y eso va a generar a la larga una gran crisis. Se dividió nuestro país en las pasadas elecciones y eso más que hacer el bien es un gran daño. Entonces, yo creo que es el momento de que todos nosotros pensemos, no de manera individual, sino de manera colectiva en un país que necesita salir adelante y este primero, los progresos de Andrés Manuel López Obrador, a mí me tiene muy convencido. Yo creo que esa es la base. Si nosotros construimos un edificio, lo tenemos que construir desde los cimientos y los actores, los escritores, los productores, todos nosotros tenemos mucha convicción en cuanto al proyecto de Morena. Tenemos un enorme cariño hacia Andrés Manuel López Obrador porque nos ayudó a salir de ese bache terrible del teatro. Te digo, a lo mejor no todos mis compañeros productores coinciden conmigo, pero sí veo que una enorme mayoría de ellos están convencidos y bueno, cada uno de nosotros platicamos abiertamente sin pelear nuestras posturas y hemos encontrado coincidencias y creemos que la manera de dar un paso adelante y no diez pasos hacia atrás es que el cambio sea real, que no vuelvan estos actos de corrupción al interior de las instituciones que finalmente nos manejan o nos gobiernan a todos y digo nos manejan porque en ocasiones no estamos de acuerdo y parecemos un títere. Yo creo que es el momento de que todos podamos ayudar a construir este gran país, no nada más para nosotros mismos, volver a recuperar ese lugar que curiosamente Porfirio Díaz le dio a México ante el mundo, digo curiosamente porque sería contrario a la postura de un gobierno de izquierda, vamos a decirlo así, o sea es más cuarista que Porfirio Díaz el asunto, pero si Porfirio Díaz logró posicionar a México ante el mundo, yo creo que volvemos a buscar ese momento histórico, nos compete, somos una generación que ha sufrido mucho pero que también ha dado mucho a este país y yo creo fervientemente que si el movimiento Morena que se ha ido cristalizando día con día y territorio por territorio, porque Andrés Mandel ya se recorrió toda la república completa de arriba abajo, pues nos puede dar una conciencia más de ser un país todos unidos, no dividido, no de ricos y pobres, sino un país donde cada quien recibe lo que en justicia le corresponde, entonces recuperar el campo, recuperar las fábricas, recuperar el poder adquisitivo de todos, no nada más de los ricos, de los pobres, de los medios, de todos, que el empresario si tiene que ser más rico por su trabajo que lo haga, el obrero si tiene que ser más socialmente más aceptado que lo haga, el campesino si tiene que sembrar su tierra con frijol, con todo eso que lo haga y no que tenga que estar sembrando otras cosas porque se está muriendo de hambre señores, entonces yo creo y desde esta tribuna a la que me han invitado y de la que me siento muy orgulloso de pertenecer, yo si les diría pensemos dos veces, dos veces y muy seriamente que clase de país tenemos, yo creo que Andrés Manuel es una solución muy importante para nosotros y es la oportunidad, es un hombre que escucha, es un hombre que apoya, es un hombre sensible y ojalá, ojalá que tengamos la oportunidad de tener en este país un presidente sensible, un presidente que nos da la oportunidad de expresarnos y quiero decirles que yo soy un hombre que en un principio no creía que se podía tener una interlocución con un político, tengo que decirlo abiertamente y tuve la maravillosa oportunidad de hablar con Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno y los productores teatrales tenemos mucho, mucho que agradecerle a él porque nos abrió la puerta, ojalá, ojalá Andrés Manuel que sea nuestro próximo presidente, ojalá. Pues yo también, yo creo que ya nada más para concluir, yo creo que ahorita que están apareciendo los spots, Andrés Manuel López Obrador, le hablo de tú por esa empatía que siento con él, sin quitarle el respeto, que como político me merece toda esa admiración porque es grandioso lo que él para mí representa, yo creo que ese spot de la reconciliación tiene que mover a la reflexión a toda la gente porque no quiero que todos pensemos igual, Tito, tú piensas distinto que yo en muchísimos aspectos, tenemos muchos puntos de coincidencia como con toda la gente que hay, pero yo creo que ahorita aquí el punto básico y por lo que tenemos todos que trabajar es por rescatar al país de esta denigración en la que hemos caído porque es un país maravilloso, es un país rico, entonces tenemos que reconstruirnos pero reconstruirnos todos y quizá cuando tú mencionabas esos pueblos mesoamericanos que se hace esa gran teatralidad, ¿sabes por qué era? Porque entre ellos no había diferencias y no había tanto esa noción de individualismo como existe hoy en el mundo capitalista, ahí era el bienestar colectivo, por eso si tenías que morir en un sacrificio por los dioses no importaba porque no era tu bien, era el bien del pueblo, entonces tenemos que regresar a esas raíces, a esa espiritualidad que bien dijiste tú traemos en nuestro ADN, entonces tenemos que reconstruirnos y regenerarnos a partir de hoy y para crear un mundo mejor para quienes tienen hijos, para quienes no los tienen porque necesitamos vivir en un México digno. Así es, y un México que rompa totalmente con este mundo de violencia, México, los mexicanos siempre hemos sido hombres y mujeres abiertos, hospitalarios, los extranjeros vienen con mucho gusto a este país porque saben que van a ser bien recibidos, recuperemos eso, ahora hablan de nosotros, no vayas a México porque está terrible, yo creo que debemos de recuperar el vamos a México porque ahí sí nos quieren. Y porque somos amorosos, aunque muchos se rían de nosotros. Que se rían, déjalos. Que se rían, pues amigos muchas gracias, al libro abierto les pide que nos vuelvan a sintonizar en nuestra próxima emisión, un abrazo y una gratitud a Caro y a Pato que están aquí en la producción y hasta la próxima. Gracias.